¡Suscríbete al canal! 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 Nació en mi pecho el calor De un amor santo Nunca me faltes Señor Te quiero tanto Los mimos de mi existir Son las felicias Yo no podría vivir Sin las felicias Nací en mi pecho el calor De un amor santo Nunca me faltes Señor Te quiero tanto Los mimos de mi existir Son las felicias Yo me muero Nunca me faltes Señor A mi Dios Yo se lo ruego Nunca te falte el calor Corre de mis sueños Corre que sin ti Yo me muero Arriba la palma Para nuestro Señor De los milagros Que ya llegó Aquí A ese lindo homenaje Que le doy de la familia Alba Aguilar Junto con la hermana De Santa Rosa De Barralco Casi en mi pecho el calor De un amor santo Nunca me faltes Señor Te quiero tanto Los mimos de mi existir Son las felicias Yo no podría vivir Sin tus felicias Nunca me faltes Señor Nunca me faltes Señor Adiós Yo se lo ruego Nunca me faltes Con mis sueños Porque sin ti, yo de mí, nunca me fuiste Señor, a mi Dios yo se lo ruego, que nunca me falte el calor de tu salvejo. Porque sin ti, yo de mí, nunca me fuiste Señor, a mi Dios yo se lo ruego, que nunca me falte el calor de tu salvejo. Porque sin ti, yo de mí, nunca me fuiste Señor, a mi Dios yo se lo ruego, que nunca me fuiste Señor, a mi Dios yo se lo ruego. ¡Suscríbete al canal! 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 Buen día, en las noches que no hay que ver, mi día, en las tardes de invierno, eres tu miso, Señor, si en tu día me voy de esta vida, llévame contigo. No me despeis sola, llorando tu ausencia, la tierra no es tu mundo, mi mundo eres tu, Señor. No me despeis sola, llorando tu ausencia, la tierra no es tu mundo, mi mundo eres tu, Señor. No me despeis sola, llorando tu ausencia, la tierra no es tu, Señor, si en tu día me voy de esta vida, llorando tu ausencia, la tierra no es tu, Señor, si en tu día me voy de esta vida, llorando tu ausencia, la tierra no es tu. El mundo que has creado para mí. No me despeis sola, llorando tu ausencia, la tierra no es tu, Señor, si en tu día me voy de esta vida, llorando tu ausencia, la tierra no es tu, Señor. No me despeis sola, llorando tu ausencia, la tierra no es tu, Señor, si en tu día me voy de esta vida, llorando tu ausencia, la tierra no es tu, Señor. Y el mundo eres tú Y el mundo eres tú Y el mundo eres tú Y el mundo eres tú